Ya tenemos a Catalina Noriega en la línea para su comentario de este día. Adelante, Catalina, ya te estamos escuchando. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, esta mañana ustedes lo comentaron ampliamente y me refiero al caso de los tres italianos desaparecidos. Además, comparto lo que dijiste, Manelic, pero no quiero dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una imagen a nivel internacional. Cada día más nefasta. ¿Cómo es posible que vengan tres ciudadanos italianos a Jalisco, los esfumen y agárrese el que pueda? Porque yo no creo que van a aparecer mucho menos con vida. Ahí está el número de fosas clandestinas que aparecen un día sí y otro no llenas de cadáveres. Me vino a la mente el caso de este sacerdote que apareció en Guerrero, que creo que era originario de Uganda, después de no sé cuánto tiempo de que igual lo habían esfumado. Un país en el que este problema se reproduce con una constancia brutal. Un país en el que se habla de miles de desaparecidos, que ni siquiera alguien se molesta en buscar, salvo quienes, los familiares, los amigos, las directamente víctimas de este horror. Pero, mi querido Héctor, comentaban ahora también de este galope de la inseguridad. El caso de estas dos jóvenes colombianas, en este caso fue un accidente automovilístico, pero que deja ver que acá no funciona nada. Y en Ecatepec apareció otra joven modelo, no recuerdo exactamente si era colombiana o venezolana, asesinada y con signos de tortura. Esto acaba de pasar hace dos días. De manera que, ¿dónde estamos viviendo? En una auténtica jungla. Veía declaraciones del Mimí Mancera, en el sentido de que cada vez hay más armas en esta Ciudad de México, en la que también la inseguridad está creciendo de forma espeluznante. Pues, ¿por qué demonios no hacen algo? ¿De dónde están saliendo esas armas? Pero, con lo que acaba de pasar en la universidad, con el escándalo que no se apaga, con las acusaciones contra gobiernos que no se ocupan de temas prioritarios, como lo es en esta Ciudad de México, el crecimiento del narcomenudeo. Ayer, Agustín Rodríguez, líder del Estunam, comentó que ha sido una negligencia de esta Procuraduría Capitalina en cuanto a estar vigilante sobre esa cantidad de narcomenudistas que infestan a la UNAM. Pues, mi querido Héctor, seguimos en plena impunidad. No se resuelve uno solo de los grandes temas que están pendientes. La desaparición de los 43 normalistas que nunca, nunca ha quedado debidamente aclarada. El caso de Odebrecht que según este ex procurador Raúl Cervantes ya estaba listo para tomar cartas en el asunto. ¿Hace cuánto se fue Raúl Cervantes? Pues ya tiene mucho más de seis meses y acá seguimos a oscuras con el caso Odebrecht. ¿Ha pagado alguien por el socavón del paso exprés de Cuernavaca? Pues naturalmente nadie. ¿Quiénes pagaron esta corruptela? Un padre y un hijo que ahí quedaron muertos. Mi querido Héctor, en un país en el que las autoridades del ramo siguen sin cumplir con su obligación prioritaria, la vida se vuelve un calvario para la sociedad. ¿Por qué? Porque todos vivimos en esta incertidumbre de a ver cuando me asaltan de tener que estar teniendo ya hasta rasgos paranoicos y mi querido Héctor, esa es obligación primordial de las autoridades. Y no me refiero solo a las federales, sino las locales. Todos expuestos desgraciadamente, Catalina. Ojalá que pongan más atención a la vigilancia y después cuando se aprenda a los delincuentes en su sentencia. Gracias por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.